Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Mi nombre es Melvi, continuando con las soluciones integrales a las temáticas empresariales. Vamos a ver nuestro próximo video, nuestra sesión virtual, pero siempre recordándoles, mis estimados suscriptores, que estamos ante un objetivo. Tenemos un reto. ¿Cuál es? Sí, nuestro ahorro y nuestra inversión. Tenemos que plantearnos nuestro objetivo y tenerlo bien claro, porque nuestra meta va a depender siempre de lo que nosotros estipulemos como nuestra vicio. Así es que, como recordarles, el momento oportuno es ahora. Vamos al video. Gracias nuevamente por una sesión virtual más para compartir el conocimiento y asesorar sobre temáticas importantes sobre la realidad empresarial. Este día mencionaremos sobre el ciclo de vida de su producto o servicio y de cómo hacer una reingeniería o reestructura, sobre todo en este tiempo de cambios, sobre todo en este tiempo de cambios, es decir, estrategias para cada etapa. Comenzamos a definir. Imaginémonos la importancia que tiene esta gráfica. Vamos a definir tres elementos importantes, es decir, el tiempo, los ingresos, el producto o servicio y, desde luego, las ventas. Al inicio, se considera el producto o servicio y, desde luego, la inversión necesaria. Si contamos o no con el capital, es importante señalar que en esta etapa ya sabemos lo que queremos. Luego, la etapa de introducción, comenzamos a dar a conocer la marca. Posterior, en el desarrollo, vamos creciendo poco a poco. Aquí ya descubrimos aún más el mercado y estamos posicionándonos. Posterior, la anhelada etapa de crecimiento y madurez. La llave del éxito. Y mucho cuidado, mantenerse ahí no lo es todo. Estando ahí se debe o se debió replantear opciones. Pero bueno, lo normal es también llegar a la etapa de declive. ¿Por qué? Porque lo único constante es el cambio. Por lo tanto, cambian los mercados, los gustos, la moneda y todo. Entonces, luego aparece la reingeniería. Sí, pensar qué nuevos productos o servicios implementar, tecnologías, liquidar lo que ya no es vendible, enajenar o dividir el negocio o empresa o generar otro tipo de alianzas. Les recuerdo, por favor, suscribirse a este canal, like al video, por favor, compartir para que más negocios conozcan sobre soluciones integrales y no olvidar activar la campana para las notificaciones. Explicamos la etapa de inicio. Inversión, es decir, introducción. Acá están las estrategias debido a que es un nuevo concepto de negocio o empresa, por lo tanto, puede tener lento crecimiento. Es normal, no se debe de desesperar. Recuerda que es el inicio como cuando se comienza a caminar. Pero sí es importante tener en cuenta que en esa etapa ya debemos saber sobre nuestro producto o servicio y sobre todo el mercado. Luego, la etapa de introducción. Presentación de producto o servicio. Que nos conozcan. ¿Cómo? Con estrategias de promoción específica basadas en el segmento de clientes. De igual forma, la publicidad, las relaciones públicas deben ser empleadas combinando acciones sociales o ambientales para hacer valer la marca y la venta personal, que debe ser un seguimiento en línea. No necesariamente cara a cara, pero nunca descuidar al cliente. Luego, nos encontramos feliz en el crecimiento. Más ganancias. Consolidación de marca. Es aquí en donde se debe plantear el ahorro para futuras inversiones o solventar la inversión. Es acá donde se comienza la competencia a copiar nuestra idea de negocio, por lo que debemos emplear nuevas herramientas de imagen de marca o promoción efectiva. Nos encontramos en la etapa de madurez. Es decir, nuestros clientes nos prefieren. Los ingresos son netos. Estamos en un periodo de probable recuperación. Podemos pensar en invertir, diversificar los productos, adicionar nuevas sucursales, patentes, mejorar la actual. Acá es más difícil para la competencia. Luego viene una etapa de probable decepción. Aquí analicemos. Reducir recursos para no afectar ingresos. O dividir productos o servicios. Liquidar recursos subutilizados. Entonces, viene la etapa importante. Y que hasta las grandes marcas o multinacionales aplican. Se fijan que dejan en el declive o morir incluso modelos o marcas de teléfonos móviles. Entonces, aprendamos. Aprendamos la estrategia. Y es la reingeniería. Acá desarrollamos nuevos productos, servicios, nuevos segmentos de clientes. Es decir, nos actualizamos, aprovechando las oportunidades. Y como ya contamos, con un modelo de negocio, no es complicado reinventarse. Así es que, gracias. Espero les haya gustado esta sesión virtual. Por favor, like, compártanlo. Si todavía no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Compartimos las redes sociales para mayor información sobre nuestros servicios de soluciones integrales. Nos vemos a la próxima. Saludos. Saludos.